En México, sí, en México tenemos la mayor letalidad por COVID-19. En este país mueren 8.6 personas por cada 100 que se enferma de coronavirus. Crítico, así calificó el titular de salud en Iguala el número de muertos por coronavirus en lo que va del 2021 en esta ciudad una de la bandera. Pese a que ya enfermó, según él, de coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador se niega a usar el cubrebocas al anunciar que retomará las giras por todo el país. En La Lona, sector joyero de Guerrero se declara tronado, sus ventas han caído hasta un 80% y la pandemia podría llevarlos a la quiebra, según Arturo Flores Mercado. En Guerrero se vende la gasolina más cara de todo el país. De acuerdo con la Profeco, el combustible que se vende en 22.15 pesos por litro está en Chilpancingo. Estas son las noticias de hoy martes 9 de febrero del 2021. Con esto y más yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. En México, 8.6 de cada 100 personas con COVID-19 han fallecido, lo que ubica al país con la mayor tasa de mortalidad por el virus a nivel mundial, de acuerdo con un análisis de la Universidad Johns Hopkins. El análisis realizado por la universidad indica que México tiene la mayor mortalidad en cuanto a casos registrados de COVID-19, entre los 20 países más afectados por la enfermedad. Con una diferencia de casi 3 a 1, México supera a Perú, que es el segundo lugar en mortalidad con 3.6%, mientras que nuestro país registra una letalidad de 8.6%, es decir, por cada 100 personas que se infectan por COVID-19 en nuestro país, 8.6% pierden la vida. Italia es el tercer lugar con mortalidad de 3.6%, seguido con Sudáfrica 3.5% e Inglaterra 3%, con 2.8% en Indonesia, mientras que Colombia registra 2.7% y Canadá 2.6% respectivamente. Los otros países que forman parte de este índice son Polonia y Argentina, que tienen un porcentaje de mortandad por cada 100.000 habitantes, de 2.5%, Brasil 2.4%, Francia 2.3%, España 2.1%, Ucrania y Rusia 1.9%, Portugal 1.8%, Estados Unidos y República Checa 1.7% y Turquía 1.1%. Según la universidad Johns Hopkins, México ocupa el décimo tercer lugar mundial en número de contagios y el tercer lugar en fallecimientos por COVID, solo detrás de Estados Unidos y de Brasil. México también se ubicó como el sexto a nivel mundial en muertes por cada 100.000 habitantes, con 131.38 fallecimientos. El Reino Unido ocupa el primer lugar con 168.9%, seguido de la República Checa con 162.2% e Italia con 151.04%. Es bastante crítico que estemos en 46% de letalidad. Así lo señaló el secretario de Salud del municipio de Iguala, durante la conferencia nocturna a la que asistió en representación del alcalde Antonio Jaime Serrera. Indicó que la cifra de muertes registrada en lo que va del 2021 es muy superior a la que cualquier mes presentó en el 2020 y que casi representan el 50% de los decesos registrados durante todo el año pasado. Sin embargo, señaló que en los últimos días se observa una caída de la curva epidemiológica porque se llegaron a tener hasta 22 pacientes en la unidad COVID-19 y este lunes solo hay 11, aunque reconoció que la cifra sigue siendo bastante alta. Dijo que espera que esta tendencia a la baja continúe y se pueda decir que en enero se llegó a la punta de la segunda ola y que durante febrero íbamos a ir alcanzando el valle esperado antes de lo que se espera que no se convierta en una tercera ola. Y es que de acuerdo a las autoridades de salud federal, Iguala acumula 1,683 casos confirmados y 215 defunciones de COVID-19. Así también se obtiene el registro de 37 casos activos, 260 personas se encuentran en calidad de sospechosos de ser portadores del virus y también se tienen 1,158 personas que han logrado recuperarse de la enfermedad. Por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que pese a haberse contagiado de COVID-19, retomará esta misma semana sus giras por el país y seguirá sin usar cubrebocas porque ya no contagia tras superar la enfermedad. Eso dijo. Ni tampoco hará que su uso sea obligatorio. De acuerdo a lo que plantearon los médicos, ya no contagio. Así lo dijo López Obrador durante la primera conferencia matutina en la que reapareció en público este lunes tras vencer, según él, al coronavirus y de plano hasta contradijo al doctor Hugo López-Gatell, quien ha dicho que incluso las personas que sean vacunadas contra COVID-19 deben usar su cubrebocas. Sin embargo, el presidente de México fue tajante. Él no lo hará. Sin embargo, dijo respetar mucho las recomendaciones del funcionario de salud a quien una vez más dejó en claro que solo le sirve para aplaudirlo en el circo, pero no para hacerle caso en su labor profesional. Ahí lo tienen. En otros temas, el presidente de la Asociación de Joyeros y Plateros del Estado de Guerrero, Arturo Flores Mercado, aseguró que el sector joyero está en la lona por la caída de las ventas que rebasan el 80% debido a la pandemia del COVID-19 que hasta ahora no se le ve bien. En entrevista, Flores Mercado dijo que la venta de joyería de oro y plata se ha venido mermando desde hace ya algunos años y esta se ha agudizado más con la llegada de la pandemia a México porque la gente opta por gastar alimentos, pero no para comprar en piezas de valor, al menos que tengan un compromiso. Así lo dijo. Señaló que ese solo argumento basta para decir que el comercio de joyería, de oro y de plata, tanto en los municipios de Iguala como Taxco y en Acapulco está prácticamente quebrado porque la caída de las ventas rebasan del 80% y los comercios que aún sobreviven es porque también se han dedicado a la venta de bisutería china. Flores Mercado también reclamó la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador para ayudar al sector, pues no les ha cumplido. A la fecha no ha promovido ningún tipo de apoyo, dijo. Finalmente lamentó que la comercialización de joyería fina va a la baja y hasta el momento no hay nada que hacer para frenar esta tendencia. Regresamos con más información después de esta nueva pausa comercial. ¡Suscríbete al canal! En apoyo a la economía familiar de la comunidad de Xochimilco, autoridades municipales de Tepecoacuilco en coordinación con el patronato del DIF y en presencia de la comisaria Ana Ramírez Román, entregaron de manera institucional despensas gratuitas a ciudadanos de atención prioritaria. También se entregó líquido sanitizante y cubrebocas a la comisaría municipal, donde agradecieron el apoyo de la señora Mercedes Calvo de Astudillo, presidenta del DIF Guerrero. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Recuerda que estas simbalas puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Albarrán, muchas gracias por tu preferencia una vez más. Recuerda, la pandemia no ha terminado. Usa tu cubrebocas, mantén la sana distancia y lávate las manos frecuentemente. Nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.